Arrancamos este tramo de nuestro a vivir, que son dos días y Euskadi, con la mirada puesta en la literatura y con una invitada de excepción, porque esta semana la escritora gaditana Elvira Lindo ha estado en Bilbao presentando su última novela, En la boca del lobo, y tenemos la inmensa suerte de poder hablar hoy con ella. Elvira Lindo no necesita presentación, ya lo saben, periodista, profesional, además de este medio, de la radio, y en concreto de esta casa de la SER también durante años. Ha pasado por la televisión, lo ha combinado con su trabajo como escritora de reconocido prestigio, con innumerables reconocimientos, la popularidad, llegó sobre todo a raíz de Manolito Gafotas, de ese gran éxito, aunque su trabajo pasa también por otras muchas facetas, con obras menos infantiles, incluida esta última novela, En la boca del lobo, toda una obra de misterio y de suspense, pero mejor que nos lo cuente ella misma. Elvira Lindo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, decía yo que En la boca del lobo es una novela de misterio, pero curiosamente cuando empiezas a leerla, da la impresión de que se nos va a contar una historia, yo diría totalmente diferente, porque empieza con Julieta, con esa niña de 11 años que va con su madre, con Guillermina, a un pueblo, a una aldea muy pequeña, y luego todo evoluciona de forma muy diferente. Es como una sorpresa que te llevas a mitad del libro y que va tomando unos derroteros muy diferentes. Claro, la novela al principio parece que va a ser una novela de las llamadas novelas de crecimiento, de alguien que va al campo, a un entorno completamente distinto de aquel en el que está creciendo, ellas vienen de Valencia, entonces tú crees que en ese campo ella va a encontrar a personas y experiencias que van a cambiarla y van a convertirla como en una adolescente ya total. Esa es la sensación que tienes cuando empiezas a leerla. Esa es la sensación, pero yo quería que empezara de esa manera sin anunciar nada, aunque hay pequeñas pistas, aunque el lector luego cuando acaba el libro vuelve al principio, se da cuenta de que hay claves, pero me costó mucho el dosificar la información para que… Y no se trataba de un juego, tampoco quiero que suene así, sino que es una niña a la que le cuesta hablar o expresar qué es lo que le está pasando, entonces yo he seguido su ritmo. No he seguido el… no sé, y su ritmo es pausado y delicado, es decir, que no he querido en ningún momento que fuera una novela escabrosa, ni morbosa, ni nada de esto. Entonces, sin embargo, yo quería, sin narrar nada escabroso, quería que el lector tuviera esa sensación de misterio y quería además que le doliera lo que ocurre, ¿no? Y hay veces que cuando omites, cuando no añades nada morboso y omites el miedo, es posible que consigas que el lector lo tenga, ¿no? No todo tiene que ser dicho y en esta narración yo quería que el lector pusiera en marcha su imaginación e imaginara cuáles son los huecos que quedan, qué es lo que yo no estoy contando. Por contar un poco lo que es el argumento, Julieta, que es una niña de 11 años, va con su madre, con Guillermina, de Valencia y se va a una aldea muy pequeña, a La Sabina. Y allí evoluciona de otra manera, porque es un sitio que yo creo que además a ti personalmente te trae muchos recuerdos porque está ubicado en... La tierra de mi madre. Entonces ahí he pasado muchos veranos en mi infancia. Funciona como un enclave, quiero decir, que es una comarca donde la gente de un pueblo tiene relación con la gente de los otros pueblos. Hay pueblos y hay aldeas y esta concretamente es una aldea, la más alta, que tú ya no puedes ir más allá. Es decir, más allá de la aldea ya está el monte, no hay carretera para ir al otro lado de La Sabina. Le puse La Sabina, se llama Sesga en la realidad, pero tiene mucho que ver con la zona porque muy cerca hay un parque de sabinas centenarias que es una cosa impresionante. Y a mí esos árboles que son como paquidermos, que son como si tocaras un elefante o un rinoceronte, esos árboles me servían para esa atmósfera de misterio que yo quería crear al estilo de los cuentos antiguos, de los niños, de la amenaza que padecían los niños yendo solos por el bosque, etc. Hay muchos elementos que recuerdan a los cuentos de los hermanos Grimm. Sí, ahora cuando hablas además se te aprecia también algo que yo te he oído en alguna entrevista, cierta nostalgia por esas vivencias de niña, porque tu familia se movía mucho. Mi familia, mi padre, íbamos por donde andaban las obras públicas. Entonces, yo nací en los años 60, pues imagínate, los 60, los 70 hubo grandes obras públicas por toda España y nosotros nos movíamos según los traslados de mi padre. Pero el lugar, digamos, que era sin duda nuestro centro neurálgico o el centro del corazón, era ese pequeño pueblo que, bueno, la comunidad valenciana no se suele acordar mucho, de que tiene un rincón en el mapa que se llama Ademuz y que ahora es cuando están empezando a acordarse porque es un lugar, como sale en el libro, con una biodiversidad extraordinaria. Hay muchas aves y hay animales por todas partes y luego está el Turia y ya sabes que cuando hay ríos toda la vida cambia, ¿no? Entonces sí que sentía nostalgia cuando nosotros pasábamos épocas allí y de repente cuando mi padre nos sacaba de allí para devolvernos a dondequiera que estuviéramos viviendo había como una especie de desgarro que yo he utilizado. O sea, eso fue el motor, la primera idea que tuve y luego ya, como tú dices, las cosas fueron por caminos que yo casi no sospechaba. Sí, porque ese desgarro que dices tú que sentías cuando marchabas lo vive también la protagonista, Julieta, que cuando acaba el verano no quiere marcharse. No quiere marcharse. O sea, yo en un principio era, ¿qué es lo que me pasaba a mí? Yo no quería marcharme de un lugar en el que me sentía tan libre y tan protegida, las dos cosas, porque es extraño que confluyan, ¿no? Pero son pueblos donde no tienes que ir al campo, el campo está, ¿no? Es porque son tan pequeños. Entonces, pues mi infancia transcurría allí en la más absoluta libertad, pero luego también es verdad que tenías una familia extensa, que si no te cuidaba uno, te cuidaba, tenías mil casas, ¿no? También es verdad que en esos ambientes en los que los niños se mueven libremente, de repente hay un susto. O sea, que eso... Sí, que forma parte de la aventura. Cualquiera de los que de pequeños hemos ido a algún pueblo pequeño y así, conocemos esa sensación de que, bueno, en el pueblo tus padres te dejaban y ahí salías. Y ahí salías, pero luego de pronto hay un susto. Para que no tuvieras ese susto, es verdad que las personas mayores, y en mi casa había tías muy voluntariosas, pues te contaban cuentos, y generalmente eran cuentos de miedo que se utilizaban como para advertir a los niños que tenían que estar atentos, que tenían que ser... O sea, que no podían cederle al desconocido... Tiene mucho de cuentos este libro también. Entonces, claro, eso me servía, esa infancia para mí, que estuvo tan llena de narraciones de miedo, que a las personas mayores no les importaba meterte miedo. No, no, no. Era una cosa completamente diferente ahora, ¿no? O sea que... Sí, ahora andamos con muchísimo cuidado, y antes recordamos yo también, ¿eh? Claro. Esas historias que te contaban. Sí, sí, dices ahora, ¿no? Le he contado al niño una cosa, está teniendo una pesadilla, porque claro, le he contado... Y tú recuerda cómo eran los cuentos que nosotros escuchábamos, ¿no? Bueno, pues yo... Se han hecho muchísimos estudios sobre cómo los cuentos tradicionales transmitidos oralmente han servido de base para los argumentos literarios, muchísimos, porque ahí está todo. Está el miedo, la amenaza, la valentía, la valentía de los niños está, ¿no? La resiliencia, el horror. Y entonces yo dije, pues es aquí donde me tengo... Este es el estilo que tengo que buscar. No todo tiene que ser una narración muy pura, casi poética, y el bosque tiene que ser la atmósfera por la que se guían los personajes. Yo creo que ese es uno de los protagonistas, ¿no? Tú has hecho referencia a la biodiversidad que tiene esa zona y lo que es la naturaleza en todo el libro está muy, muy, muy presente. Yo creo que coge un papel protagonista la naturaleza y los animales. También salen muchísimos animales en la novela. A mí es una parte que me ha encantado, porque además cada animal o muchos de esos animales contaban una microhistoria dentro de la historia. Bueno, es que a ti te ha encantado y a mí me ha encantado escribirlo, porque aparte de que a mí me gusta mucho la vida animal, aparte de eso necesitaba guiarme. O sea, yo necesitaba que eso creara una atmósfera, pero no ponerme pesada con eso. Eran como pinceladas, pero que estuviera todo el rato. Y luego el comportamiento de los animales, que nosotros cuando vamos a un campo así, que no es amenazante, no te imaginas animales salvajes que puedan suponer una amenaza. Pero cuando entras a saber... Es que no los ves, la mayoría de las veces no los ves. Pero cuando entras a saber sus costumbres y todo esto, y luego cómo cruzan las carreteras y... Y la emoción de encontrártelos de golpe. La emoción de encontrártelos de golpe, que yo creo que, por ejemplo, hay un momento en el que un matrimonio de la aldea se encuentra con cuatro buitres. Buitres. Claro, eso me lo contó un primo mío, porque yo sigo teniendo muchos primos por allí. Sí, me lo contó un primo mío hace... El verano pasado, no, el anterior, ¿no? De cómo iban por las aldeas repartiendo el pan, porque mis tíos eran los panaderos. Hay un panadero importante también en esta historia. Que son inventados los personajes, pero lo que me han dado mis tíos son sus oficios, ¿no? Entonces que iban repartiendo el pan por ya un camino de tierra y de pronto pararon porque había cuatro buitres en la carretera. Pero lo increíble es que jamás hubieran imaginado lo grandes que son. Entonces se quedan alrededor del coche y se te quedan mirando como si fueran como una especie de destacamento militar o de la Guardia Civil que te dijera ¿Puede usted pasar o no puede usted pasar? Entonces toda esa presencia de los animales para mí fue... Yo me sentía apasionada. Yo pensaba, tenía que empezar un capítulo y lo que empezaba era ¿Ha cambiado la estación? ¿Qué hacen los animales en la estación? ¿Qué hacen las personas? Pero todo al mismo tiempo, ¿no? O sea, no separar el mundo... Bueno, es que no se separa porque las personas, el resto de personajes... No es una novela con muchos personajes. Yo creo que facilita. O sea, que a mí me ayudó mucho también a entenderla y así. Pero sí que son personajes muy marcados que a veces te sirven para ubicar muy bien el sitio, para reflejar muy bien el sitio. Te haces perfectamente la idea de cómo se vivía, de cómo se vive, de cómo son estos personajes, de cómo son las casas, de cómo es el pueblo, la aldea en sí, ¿no? El entorno. Eso está también muy cuidado en la novela. Sí, o sea, yo cuando me ponía a escribirlo, lo corregía y lo corregía y lo corregía porque quería de verdad que hubiera una sensación poética en el principio de cada capítulo, que el lector se sintiera un poco transportado a ese lugar y que escuchara la voz, la voz que cuenta, que escuchara... Porque siempre hay una voz que cuenta. Esa voz que cuenta de una niña que va aprendiendo muchas cosas, entre otras cosas, porque se pasea por allí con una joven profesora de ciencias naturales que se fue a vivir allí como un proyecto de vida. Va a dar clase en el instituto, pero se va a vivir allí como un proyecto de vida un poco progre, un poco naif, un poco hippie y ahí se encuentra con lo que es la vida dura de estar en medio de casi de la nada. Y luego está en la historia la protagonista, Julieta, y la relación que tiene con la madre. No es una relación fácil y todos los problemas que tiene Julieta también, que no es una niña de 11 años feliz y contenta, sino que toda la novela gira en torno también a esos problemas que ella arrastra y que van evolucionando también a la novela. Sí, sí, sí. El personaje de su madre es un personaje muy complicado porque es ese tipo de personas que no... No es la típica madre de la que se habla en los libros. No, no, y es una mujer que realmente no tendría que haber sido madre. O sea, ahora se habla mucho con cierta ironía de las malas madres, pero en el sentido se dice malas, pero entramos todas porque todas las madres hemos tenido defectos y negligencias y equivocaciones y tal, pero no estamos hablando de esto, estamos hablando de algo que determina mucho la vida de una persona, que es que tu madre no te cuide bien. Y en esos traumas que tiene Julieta es donde yo veo más sentido al título, ¿no? En la boca del lobo. Exacto. Sí, porque además no es una tierra de lobos, es el único animal que está presente y que no está presente en esa naturaleza, pero me pareció tan... Hay veces que los dichos del idioma son un tesoro, te ofrecen cosas que tú no sabrías inventar, ¿no? Y estar metido en la boca del lobo es algo... Pues imagínate lo que es para un adulto, pues imagínate lo que es para un niño. Si lo emparentas también con caperucita roja, creo que te imaginas perfectamente la amenaza. Y luego, al final, estamos hablando de cosas muy reales, pero sí que la novela tiene una parte... Fantástica. Fantástica. Una parte fantástica que es igual lo que decíamos antes al principio, ¿no? Que era lo que no te esperabas, encontrarte con esa parte de novela fantástica, de fábula. Y mira, es que yo he tenido que luchar contra muchas cosas en mi vida, o sea, pero ahora lo miro como con cierta ironía. He tenido que luchar contra ser muy popular, o sea, que eso también era como un peso para mí, porque se espera de mí algo siempre que yo no doy o doy una cosa en el sentido contrario, ¿no? Entonces, cuando me planteé esta historia, dije, pero ¿por qué no voy a...? O sea, si yo he estado tan unida a la imaginación infantil, o sea, si sigue tan presente en mí todo lo que yo he escuchado en mi infancia, ¿por qué no voy a hacer algo que contenga misterio, fantasía? ¿Por qué no voy a poder hacer eso? ¿Por qué no? Si haces de todo. Entonces, bueno... Hombre, pero es verdad, haces de todo. Ahora mismo estás presentando el libro, pero estás también inmersa en otra presentación, porque se va a presentar... Una película. Una película ahora mismo, de la que ha sido codirectora. Sí, yo siempre digo... Se estrena el 28 de abril. Siempre digo subdirectora. Subdirectora. Bueno, codirectora leo yo en todas partes. Bueno, yo creo que eso es como... Mira, desde luego no me voy a dedicar a eso, pero era una experiencia que te la ofrecen y te insisten, y puedes tenerla, y no sé, yo creo que hay que ser un poco valiente. Yo creo que he demostrado en mi vida tener un cierto arrojo para meterme en aventuras. Bueno, muchas aventuras, porque claro, ahora codirectora, pero en lo que es escribir, has escrito prácticamente para todos los formatos. Hablábamos de radio, de televisión, teatro... Sí, a escribir para la radio me gustaba mucho, porque, mira, esta historia me la imagino perfectamente en la radio, porque tiene tanta... Tiene mucho sonido, tiene sonido de naturaleza, tiene canciones, tiene canciones italianas de los años 70, pero tiene canciones también de esas misteriosas de los pueblos que se cantan en Navidad, vas a calles, alabas, perdón, alabas. Tiene todas esas cosas que tú puedes generar. Tú sabes que con muy pocas cosas en la radio puedes crear un ambiente, ¿no? Sí, 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 sí. Y luego, lo que yo no sé ya es dónde tienes el secreto para que todo lo que hagas te salga bien. No, no todo me sale bien. Bueno, bueno. Hay algunos discutiríamos, porque yo no sé dónde está ese secreto para poder enganchar al público con formatos tan diferentes y con historias tan diferentes. Yo creo que hay una especie de pasión, de pasión descontrolada y de pasión infantil por atrapar la atención de alguien contándole una historia. Entonces, mira, te voy a contar una cosa. Subí a la aldea en la que se basa el libro, que en realidad se llama Sesga, y entonces, pues, al subir varias veces ya me conocían algunos vecinos. Entonces, me dice una, una también que había sido profesora y se había ido allá a vivir, dice, espérate, porque Margarita, Margarita es una vecina, dice, quería, sabía que ibas a volver y te tiene preparada una sorpresa. Y yo pensé, en aquella calle del pueblo, de la aldea, y una sorpresa, a mí qué sorpresa me va a tener preparada. Baja la tal Margarita, que se tenía que haber vuelto a Tarragona, que es donde vive, pero se había quedado unos días más por si yo aparecía y me da un sobre y en el sobre veo una mujer en los años 60 con un moño de esos cardados, muy joven, como de unos 17 años, y cuatro niños. ¿Sabes quién era la más pequeña de esos cuatro niños? Era yo. Eres tú. Entonces, o sea, yo es que no sabía cómo ubicar, o sea, yo decía, pero esto, le doy la vuelta a la foto y pone, año 1964, Tarragona, con los niños de Ademud. Entonces ponía nuestros diminutivos, como nos llamaban de pequeños. Y era una cosa increíble porque mis padres se la habían llevado para cuidarnos y nos cuidó durante dos años de nuestra infancia, allí en Tarragona, que vivíamos allí. Era de esa aldea. Entonces, hizo una descripción de mis hermanos y estábamos alucinados, hizo una descripción de cada uno de ellos, de nosotros, tal y como somos ahora en este momento. Entonces, uno era así, uno tenía más miedo, otro tal, y de repente llega a mí y dice, y estaba Elbirín, que no sé cómo me llamaba, ¿no? Dice, Elbirín, Elbirín, esto se lo estaba contando a Antonio, a mi marido, y Elbirín, lo que le gustaba a ella era como jugar a ser otra cosa. Entonces, me decía, Margarita, vamos a jugar a que tú tenías dos años y yo era Margarita y tenía ya 17. Entonces, dice Andeleo, es alucinante porque te ha descrito en toda tu vida. O sea, todo, esta señora con dos años ya supo cómo ibas a ser para siempre. Bueno, está claro que el libro te ha deparado sorpresas incluso a ti y a cualquiera que lo lea también le va a deparar muchas sorpresas. Seguro, es un libro muy, muy, muy recomendable para acoger si alguien está buscando esa lectura para estos días. Elvira Lindo, un placer haberte tenido en este A Vivir, que son dos días. Usquede, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A ti, de corazón.